Este mensaje, mas al principio no fue así, fue predicado por el hermano William Marion Branham el día 30 de junio de 1962, en un desayuno en Santa María, California, Estados Unidos de Norteamérica, escuche usted la interpretación al castellano, como ustedes saben los predicadores siempre son extensos, y yo si lo soy, y así que yo soy, me imagino que solo tenemos unos cuantos minutos, como unos 10 o 15 minutos, algo así, y me gustaría decir que yo ciertamente he disfrutado esta estancia aquí con ustedes, ustedes amigos, y esta mañana al entrar y encontrarme con esta hermana aquí, que había visto en una visión, allá la otra noche, me vine a dar cuenta que ella estaba, tenía la enfermedad de Hattlin, en una ocasión, en una reunión, y fue sanada, y en tres diferentes ocasiones el Espíritu Santo ha llamado a esta mujer, y luego me encontré con este hermano aquí, que en la otra reunión tenía cáncer en su cara, y ahora el Señor lo ha sanado a él, y al hermano Jackson, el organista, y luego me recordaron de Lakeport, donde tuvimos la reunión allá recientemente, y allá había un alemancito, o alguien al otro lado de la colina, y él tenía a su esposa acostada allí, y el Espíritu Santo estaba discerniendo, diciéndole tocante a cómo él había hecho una promesa de dar una cierta cantidad de dinero a una iglesia si el Señor permitía que su esposa sanara de cáncer, y le dijo que él no tenía que hacer esa promesa, que Dios era dueño de todo, de todas maneras, y así que ellos, y la señora fue sanada, ella todavía está viviendo, y solo yo la vi, y durante ese tiempo ellos tomaron una fotografía del ángel del Señor parado allí, y ahí estaba ese color del arco iris, muchos de ustedes han visto la fotografía, y me vine a dar cuenta que nuestro hermano presidente, yo pensé que éramos hermanos, hechos y derechos, y me vine a dar cuenta que él es un anarquí, sí señor, sí señor, y ellos me dicen que si ustedes quitaran a Arkansas y a Oklahoma de California, que ya no habría más California. Bueno, ha habido de seguro algunos amigos maravillosos de Arkansas, y yo estoy seguro que si yo llego al cielo, yo veré a mucha gente allá de Arkansas, y de Oklahoma, y de todo el mundo. Estamos muy contentos de estar aquí, teniendo este momento de compañerismo, y alguien me estaba diciendo que una damita aquí, en alguna parte, que tenía un, creo que es esta señora aquí, este hombre y su esposa, dijo que ella fue llamada anoche, en la reunión, por tener una clase de crecimiento, o algo así, en su cuerpo, y las diferentes personas, yo pensé que quizás en este tiempo, trataría de dar una pequeña explicación, miren, ustedes observen sus relojes y no se apenen de tirar de mi saco cuando sea el tiempo, porque yo, yo me pongo a hablar, yo no le diré a él eso, él ya está tirando de mi saco, ¿ven? Así que, yo lo sé, pero nosotros, nosotros, este cuarto aquí, ellos probablemente lo necesitarán, no fue ese un desayuno delicioso, no apreciaron verdaderamente ustedes eso, ese fue un verdadero desayuno de Arkansas, eso es correcto, jamón y huevos, y lo demás. Y así que, las reuniones aquí, sentimos que el Señor nos dio para venir aquí, para tener este tiempo de compañerismo, y realmente ha sido agradable. Miren, las visiones son una cosa rara. Estábamos sentados aquí hablando, tocando las reuniones tempranas, como la gente manejaba por, algunos de ellos venían desde 3,000 millas de lejos en un taxi para llegar a las reuniones. Miren, recuerden que Él es tanto Dios ahora como ver entonces, ¿ven? Y el, el, el ministerio, desde ese entonces, a este tiempo, ha mejorado 100%, ¿ven? El, el ministerio, pero el, el espíritu de vivamiento está dejando a la gente, ¿ven? Se está alejando. No parece que la gente tenga el mismo entusiasmo que ella solía tener. Miren, aquí está lo que hacen las visiones. Miren, nuestra hermana aquí, la cosa extraña cuando volteé la otra noche mirando al hermano, y ella me estaba contando la historia de estar allí sentada observando la cara de él, ¿ven ustedes? Y viendo a esta mujer, entonces yo volví a mirar otra vez, y vi que estaba viniendo desde esta dirección, mire, y ahí estaba la mujer, y yo no tenía la menor idea de lo que sería eso, como ustedes saben, y yo no sabía que era su esposa, entonces vi la visión abrirse, entonces estaba en su casa, y yo supe entonces que tenía que ser su esposa, y han sido tres veces que ella ha hecho eso. Miren, lo que eso es, es su fe en ese don, ¿ven? Ella no lo comprende, pero ella es la que lo está haciendo. Ella misma lo hace. Miren, si nosotros solo pensamos un momento, quizás, para que así ustedes puedan captar un poco mejor lo que es, en estos cuantos minutos, tomemos a nuestro Señor, porque después de todo, todo es de Él, ¿ven? Es Él, y no nosotros. No pudiera ser uno de nosotros hermanos, ministros, o ninguno es, nosotros no reclamamos predicar el Evangelio por medio de nuestra propia inteligencia, nosotros lo predicamos por medio del poder de Dios. Ustedes ministros hacen eso, y ese es el poder de Dios que viene sobre ustedes y los unge, y aún en su propio, su propio ministerio, ustedes dicen cosas y algunas veces dicen, ¿por qué cambié yo mi texto? Y ustedes saben cómo es, ¿ven? Ese es Dios haciéndolo. ¿Ven ustedes? Y Él, y Él, ustedes pudieran pensar que a toda la audiencia se le pasó por alto, y quizás un pequeño individuo sentado allí en la audiencia, y yo le estaba dirigiendo ese mensaje completo a esa sola persona. Y algunas veces ustedes se han fijado que han estado predicando de una manera, diciendo, esto es, esto es. Y luego, a la siguiente vez, ustedes van y dicen algo que parece que contradice eso. Ustedes piensan, ¿soy yo un hipócrita? Ven, pero, ven ustedes, es Dios obrando en ustedes. Como yo dije tocante a Jonás la otra noche, ven, Él no estaba fuera de la voluntad del Señor, era Dios obrando en Él. Él lo envió en una dirección, pero Él estaba preparando, le dijo que fuera en esa dirección, pero Él lo cambió, ¿ven? Y de esa manera, algunas veces, yo he dicho cosas, y luego recapacito y pienso, ¿qué es lo que me pasa? Me vengo a dar cuenta que es el Espíritu Santo, y cuando un hombre está predicando por inspiración, él mismo se debe rendir completamente al Espíritu. Es de la única manera que alguna vez vamos a... o es de la única manera que yo lo puedo hacer, porque yo no tengo poderes intelectuales para poner junto un sermón o algo así. Y ustedes, hermanos ministros, mientras estamos juntos, yo, yo he dicho esto desde la plataforma, yo lo quiero decir otra vez, lo he mantenido en la reunión, algo juvenil, como ustedes saben, algo así, para que la gente, muchos de ellos aquí, yo comprendo que esta región, que esta es una región católica, que seguramente está aquí, ¿ven? Y esa gente solo entrando, ella solo, ella no lo entiende, si uno aborda algo fuerte. Miren, tomemos a nuestro Señor como nuestro ejemplo, porque Él dijo que Él era nuestro ejemplo. Miren, su vida está en nosotros. Miren, nosotros pensamos de esta manera, solo para tomar un pequeño pensamiento, no de un texto del cual predicar, sino que Jesús dijo en una ocasión, hablando tocante a casamiento y divorcio, Él dijo, mas al principio no fue así. Miren, tendremos que regresar al principio para tomar toda cosa, porque toda cosa tuvo un principio. Lo que nosotros vemos ahora, son las cosas eternas las que no tuvieron principio, porque lo eterno nunca empezó, nunca termina. Y son las cosas que tienen un principio las que tienen un fin todo. Miren, Génesis es el capítulo siguiente, así que tendremos que regresar a la Génesis. Y estudiando muchos libros de la historia de la iglesia, las dos Babilonias de Islop, ustedes probablemente la estudiaron, y el libro de los mártires de Foxen y el concilio preniceno, los padres de Nicea y los demás. Ustedes retroceden y se dan cuenta que todo espíritu en la tierra y todo oculto y todo, si ustedes retroceden, principio en Génesis, está llegando a un tiempo de florescencia, un tiempo de florescencia. Ustedes los ven salir como Caín y Abel, y observen a esos dos muchachos llegar a ser Judas y Jesús, y siguen avanzando, ven ustedes, y llegan hasta estos últimos días, donde el anticristo y el espíritu de Cristo serían tan semejantes que engañará a los escogidos si fuera posible. Miren, se nos enseña eso, y nosotros sabemos que eso es la verdad. Miren, tomemos por ejemplo a nuestro Señor. Cuando Él estuvo aquí, Él no reclamó que hacía milagros. Él dijo que era el Padre de Dios que moraba en Él, y Él expresó a Dios por medio de sí mismo. Dios, en otras palabras, Él mismo creó un cuerpo en el que Él mismo vivió. Dios descendió, fue manifestado en carne, en Cristo, y no era Jesús. El cuerpo, el Hijo de Dios, era el Dios de gloria, en el Hijo de Dios, demostrando la gloria de Dios, ven ustedes, por medio de sí mismo. El Dios de gloria manifestando la gloria de Dios. Y en Él, Dios habitó en Él, y Él reflejó a Dios. Miren, de esa manera, cada uno de nosotros, ministros, lo hacemos. Nosotros reflejamos a Dios, a medida que Dios está en nosotros. Y entonces, esa es, de la única manera que Dios se puede mover es, y que la gente puede ver a Dios, es por medio de nosotros, sus siervos. Así es como la gente no leerá una Biblia, pero ella los leerán a ustedes, ¿ven? Y así que ustedes reflejan a Cristo. El andar de ustedes, las pláticas de ustedes, las acciones de ustedes, todo eso refleja a Cristo. Ustedes quizá no piensan que la gente los está observando a ustedes, pero ella está observando todo movimiento que ustedes hacen. Ustedes son una Biblia para mucha gente. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener cuidado lo que hacemos, nuestros tratos de negocio, y todo lo que hacemos en nuestra caminata completa. Solo ríndanse al Espíritu, y Dios vivo se reflejará por medio de ustedes. Como dije, igual que una vid. Jesús dijo en San Juan 15, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Bueno, miren, recuerden que la vid no lleva fruto. Es el pámpano el que lleva fruto, pero recibe su vida de la vid. Bueno, miren, hace unos cuantos meses yo estaba en Arizona con un precioso amigo mío, John Sherry. Y él es dueño de muchas huertas de cítricos. Era un hermano muy pobre, un hermano pentecostal. Y el Señor lo bendijo, y ahora, él es dueño, él, bueno, él. El otro día, yo pienso que él me estaba diciendo tocante a que él tenía 49,000 acres de algodón y demás, lo que el Señor lo ha bendecido en una manera financiera. Y él maneja un chevrolet viejo y la vicera protectora del sol está colgando. Y estábamos, él me estaba mostrando un árbol que tenía como unos cinco o seis frutos diferentes, diferentes clases de fruto en ese solo árbol. Miren, era un naranjo para empezar, pero ellos le habían injertado a ese naranjo un limón, un tangelo, una mandarina y una toronja y cualquier fruto cítrico crecería en esa vid, en ese árbol. Y yo dije, eso es extraordinario, hermano Sherry. Miren, yo dije, miren, el próximo año cuando venga la siguiente cosecha, todos ellos serán naranjas. Él dijo, oh no, no, no. Él dijo, la vid, la rama, pues una rama de toronja producirá una toronja y el limón producirá un limón. Yo dije, miren, espere un momento, ¿en un naranjo? Él dijo, sí, todo es fruto cítrico, pero producirá, según su género, la rama que está en él. Y yo dije, mire, entonces si ese cierto árbol produce otra rama de sí mismo, ¿qué será? Y él dijo, igual que el original, será un naranjo. Yo dije, ya lo capté. ¿Ven? Miren, Cristo es la rama. Él es la vid. Pero si injertamos, esta mañana aquí puede que haya diferentes denominaciones entre nosotros de las asambleas y de la unidad y de la iglesia de Dios y de todas estas otras diferentes iglesias denominaciones, ¿ven? Si nosotros tomamos nuestra rama denominacional y la ponemos allí, dará solo fruto denominacional. Ahí es donde nosotros hemos, dentro de la línea cristiana, del nombre cristiano, de la vida cristiana, igual que el fruto cítrico. Hemos injertado allí metodistas, bautistas, presbiterianos, luteranos, católicos. Hay de todas clases diferentes que están bajo ese nombre de cristianismo. Pero ¿se fijaron que cuando ese árbol original dio una rama en el principio, cuando esa vid dio su primera rama, que ellos escribieron un libro de los hechos detrás de ella? Y sí, estas iglesias denominaciones están viviendo de esta vid cítrica bajo el nombre de cristianismo. Pero si esa vid verdadera alguna vez da otra rama, ellos escribirán otro libro de los hechos detrás de ello. Eso es correcto. ¿Ven? Porque dará el fruto. Y nosotros como ministros no debemos permitir que nuestras vidas estén en alguna organización. Esas cosas están bien. Me refiero a conservar la hermandad y lo demás. Pero ellas tienen su lugar. Pero nosotros mismos debemos estar completamente rendidos en Cristo para que el Espíritu Santo pueda fluir por medio de nosotros. ¿Ven? Y eso produce el fruto original de Pentecostés, lo cual es el fruto del Espíritu. Es amor, gozo, paz, paciencia. Como ustedes saben, esa cosa real. Miren, solo un... Tengo que terminar ahora, pero miren. Cuando Jesús estuvo en la tierra, él era esa vid. Él trajo la piedra de corona. Nosotros sabemos, comprendemos eso. Él fue el primero. Miren, observemoslo a medida que él anduvo por allí. Él no anduvo por allí con su vestuario diferente a los otros hombres. Él no actuó diferente. Él solo era un hombre algo manso. Como prediqué hace algún tiempo sobre la bienaventura olvidada, se encuentra en San Mateo, el capítulo 11 y el versículo 6, donde Juan el Bautista había sido enviado primero, como ustedes saben, y los introdujo al Mesías. Él era un gran profeta, Juan, entre las dos edades, entre la ley y la gracia. Y él había predicado que venía un Mesías que iba a limpiar sus ceras y a recoger el trigo. Y él iba a ser un gran Mesías que iba a derrumbar el Imperio Romano. Y entonces Juan esperó en el desierto hasta que él estaba seguro que conocería qué señal sería esa. Él nunca fue a la escuela. Recuerden que Juan se fue al desierto a los nueve años de edad. Él tenía una comisión de parte de Dios. No podía estar en un círculo eclesiástico dando vueltas agarrados de la mano como en un juego infantil o algo así. Tenía que ser genuino. Así que él esperó en el desierto hasta que él oyó de Dios. Y Dios dijo, tú lo conocerás porque habrá una señal sobre él. Tú verás esta señal y ese será el Mesías. Y Juan dio testimonio diciendo, yo vi al Espíritu de Dios como paloma descendiendo sobre él y públicamente anunció, este es el Mesías. Pero luego algo sucedió. Una decepción. Eso es lo que nos sucede a todos nosotros. En la sanidad de ustedes y demás cosas, ustedes se darán cuenta que parece que algo logró exactamente correcto. Recuerden, ese es el enemigo y Dios está permitiendo eso para darles a ustedes una prueba de ello, para ver lo que ustedes le van a hacer. Miren, en lugar de que Jesús viniera, como Juan dijo que él vendría, y Juan vio la señal y sabía que era él. Él lo introdujo al público, ese es él, pues yo veo la señal que Dios me dijo. Pero cuando él se metió en problemas y su ojo de águila se le empañó, como Pember dijo, y él no vio tan bien. Él pensó, miren, yo prediqué que el Mesías iba a liberar al pueblo y aquí está un hombrecito manso empujado de aquí para allá. Es un Mesías extraño. Pero lo que él no podía entender es que ahí estaba la señal sobre él, pero todavía él era muy diferente. Él no era ese gran hombre yendo por allí destrozando todo, como él pensó que él haría. Él era un hombre pequeño, algo manso, humilde, empujado de aquí para allá. Como ustedes saben, qué hombre tan extraño es este. Así que le envió dos de sus discípulos y dijo, pregúntenle, ¿es él? Miren, ese fue el cumplido de lo más inadecuado que él le pudiera haber dado a Jesús después de que había anunciado que ese era el Mesías. Luego venir y decir, ¿ese es él? Pero Jesús entiende nuestras debilidades. Él en respuesta le dio a Juan el cumplido más grande que le pudiera dar él a cualquier hombre. Obsérvenlo a él cuando Juan vino y dijo, cuando Juan envió a sus discípulos, vinieron, dijeron, ¿eres tú él? ¿O esperamos a otro? Miren, Jesús nunca, como ustedes saben, Juan estaba en la prisión y Jesús sabía eso. Así que él nunca le dio a él un libro de cómo comportarse en la cárcel o algo así. Ni le dio algunas reglas y regulaciones de la campaña. Él solo dijo, quédense y esperen hasta que el servicio termine. Luego vayan y díganle lo que ustedes vieron. Así que cuando ellos vieron al cojo andar, al ciego ver, y yo me puedo imaginar viendo a nuestro Señor parado allí mientras sus discípulos se fueron subiendo las colinas y él los observaba. Él volteó y dijo, ¿qué salisteis a ver? ¿Salisteis a ver una caña sacudida por el viento? No, Juan. No, no. No, Juan. Ustedes no lo iban a empujar a él de aquí y para allá. Dijo, ¿qué salisteis a ver? ¿Un hombre con su cuello volteado al revés, como ustedes saben, en vestiduras finas y cosas así? Dijo, ellos besan a los bebés y cazan, entierran a los muertos. Ellos están en los palacios de los reyes. Eso es. Ellos no saben. Ellos juegan con cortaplumas. Ellos no saben tomar una espada de los filos y pararse allá en el frente de batalla donde ustedes pelean demonios y cosas así. Ese no es esa clase de hombre. Dijo, ¿ustedes no? Eso no es lo que ustedes salieron a ver. Dijo, ¿qué salisteis a ver? ¿Un profeta? Dijo, yo os digo, y más que un profeta, él sí lo era. Él era un mensajero del pacto y él era más grande que un profeta. Creó un vículo entre esos dos. Miren, encontramos a nuestro Señor entonces en su obra que él no reclamaba hacer nada por sí mismo, sino lo que él veía al Padre hacer. Él le daba toda alabanza a Dios, algo que no era natural, sobrenatural, toda armadura que nosotros tenemos, hermano, toda nuestra armadura es sobrenatural. Nosotros, nosotros no tenemos nada que sea natural. Nosotros lo debemos creer. ¿Cuál es el fruto del espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, mansedumbre, benignidad. Miren, vayan ustedes a la farmacia y cómprenme 25 centavos de paciencia. Yo la necesito, 5 dólares de amor. Yo pudiera usar mucho de eso. Ven, ven, es ese algo que no se ve. Esa es toda nuestra armadura. Nos paramos en el mundo que no se ve, mirando las cosas que no se ven. Sin embargo, nosotros las vemos porque nuestra fe las detecta y dice que están allí. ¿Ven? Y cuando Jesús, un día, una enfermedad azotó a la familia de su amigo y él se fue. El Padre le había dicho que se fuera porque él dijo, San Juan 5, 19, que él no hacía nada hasta que el Padre le mostraba. No lo que el Padre le decía, sino lo que le mostraba. Y él se fue. Y las hermanas amorosas de Lázaro enviaron por él y dijeron, ven, ora por tu amigo. Él está enfermo. Y en lugar de ir a ese amigo amoroso y las ayudara en ese momento de necesidad, después que ellas se habían salido de sus iglesias y todo para ser sus discípulos, él ignoró el llamado y siguió adelante. Luego, cuando ellas enviaron otra vez por él, y en lugar de responder a ese llamado, él se fue más lejos. Miren, parece que eso hubiera, hubiera destrozado cualquiera. ¿Ven? Pero cuando la fe toma control de algo, no hay impedimiento para eso. Eso se quedará allí mismo. ¿Ven? Miren, cuando él regresó, finalmente él dijo, Lázaro duerme. De esa manera, él lo supo. Pero los discípulos dijeron, oh, si él duerme, él está tomando una siesta, él está bien. Pero él les tenía que decir en su propio lenguaje, él ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí. Pero yo voy para despertarle. Pero cuando Marta vio eso, que había venido a la ciudad, ella fue a él y dijo, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto, mas también sé ahora, que todo lo que le pidas a Dios, Dios te lo dará. ¿Ven? Y él dijo, tu hermano resucitará. Miren, si ustedes se fijan, cuando él fue al sepulcro, donde estaba Lázaro, miren, él ya había, él sabía exactamente lo que iba a suceder. Yo estoy seguro que todos nosotros creemos eso. Él sabía porque él dijo que no hacía nada hasta que el padre se lo mostraba, y esa es la razón que él no iba. Esa es la razón que él dijo, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, porque le hubieron estado pidiendo que orara por él, cuando él ya sabía, por medio de una visión, que él no debía orar por él. Él lo iba a resucitar de los muertos, ¿ven? Y él dijo, yo voy a despertarle. Pero usted recuerda que cuando él se paró al lado del sepulcro, él dijo, tuya mía, pero por causa de esto, yo dije esto, ¿ven ustedes por ellos? Eso es como un ejemplo. Entonces se llamó a Lázaro del sepulcro, un hombre que había estado muerto por cuatro días. Él lo llamó a vida otra vez, y se puso de pie y vivió. No hubo una sola cosa que se dijo allí tocante a que él se debilitó, o de tener algunos resultados físicos de eso. ¿Por qué? Era el padre usando su propio don. Dios le había dicho automáticamente a él. Pero pasando a través de una multitud de gente un día, donde una mujercita tocó el borde de su manto, una mujercita, en el tiempo de la menopausia, estaba teniendo flujos de sangre, y así que ella tocó su manto. Y él se detuvo y dijo, ¿quién me ha tocado? Yo he conocido que me he debilitado. ¿Ven? Eso fue la mujer usando el don de Dios. ¿Ven? Él era el don de Dios, el don más grande que alguna vez fue dado al mundo. Fue cuando Dios dio a su hijo. Todos nosotros admitimos eso, ¿ven? Y ven, Dios está usando su don. Es como por ejemplo esto. Todos nosotros hay un carnaval en la ciudad, y nosotros los suriñitos, como ustedes saben, no teníamos dinero, y así que nosotros, nosotros quisiéramos ver ese espectáculo. Está dentro de una cerca grande de madera, y el hermano Williams aquí, digamos que él es corto de estatura y fuerte, robusto, y yo soy un hombre delgado, grande, alto. Y así que, tal vez, quizás, él pudiera cargar el agua para los elefantes. Él es fuerte. Yo no lo podría hacer. Estoy muy alto, ¿ven? Yo no pudiera cargar el agua que él cargó, porque él está hecho corto de estatura y fuerte. Miren, él no lo pudiera remediar siendo así. Ni tampoco yo lo puedo remediar de la manera que soy. Y de esa manera es cada uno de nuestros ministerios. ¿Ven? No podemos remediar lo que somos. Dios ha puesto en iglesia, ¿ven? Dios lo hizo por gracia soberana. Bueno, miren, todos nosotros nos preguntamos qué hay más allá de esa cortina allá. Eso es lo que todos estamos haciendo hoy en día. ¿Qué es? ¿Qué hay más allá? Nosotros hemos llegado como el rey de Inglaterra, cuando era llamado a la tierra de ángeles, cuando San Nicolás llegó allí y bautizó al rey de Inglaterra en el nombre del Señor. Cuando él estaba sentado al lado de la chimenea esa noche, que un pequeño gorrión entró de la oscuridad y voló dentro, voló alrededor y salió volando. Y San Nicolás le dijo, dijo, ¿de dónde vino y a dónde se fue? ¿Ven? Y eso impactó al rey. Así que él bautizó al rey y empezó el cristianismo en Inglaterra. Miren, el pensamiento de, ¿de dónde vino? Un lugar que él conoce, su mente no lo puede comprender. Y luego él cierra sus ojos y regresa a ese lugar. Él es inteligente aquí. Él sabe. Y él sabe que vino de alguna parte. Y él sabe que va a alguna parte. Pero él no sabe a dónde. Miren, eso es lo que todos nosotros estamos tratando de encontrar. Miren, cada uno de nosotros somos mensajeros de esa tierra. Miren, nosotros estamos parados aquí esta mañana. Y miramos todo alrededor. No hay lugar por el que podamos pasar por debajo de la cerca. Pero finalmente yo miro y hay un ojo de madera aquí que está muy alto. Yo digo, hermano Wilson, yo nunca lo alcanzaré, hermano Branagh. Yo fui hecho muy corto de estatura. Yo nunca lo pudiera alcanzar. Pero yo estoy hecho un poco diferente. Yo lo puedo alcanzar si yo salto alto y me agarro de él con mis dedos y me impulso hacia arriba y miro. Nos estamos preguntando qué hay al otro lado. Miren, es una manera ruda de expresarlo, pero yo espero que ustedes lo entiendan. Esa es la posición esta mañana mientras nos paramos juntos. Ven, ustedes tienen algo que hacer. Yo tengo algo que hacer. La mía, yo nací para ver visiones. Miren, en la plataforma, ahí viene, alguien viene ante mí. Miren, se necesita la fe de ellos para hacerlo. Es la propia fe de ellos. Miren, es igual que una velocidad entrando en una velocidad cambiando. Ustedes están subiendo una colina en un automóvil y entonces cambian velocidades. Ven, yo no puedo cambiar esa velocidad. Él la cambia. Y entonces quizás horas antes que venga a la reunión, yo estoy en oración y solo. Y entonces yo veo esa luz acercarse a mí y nadie me habla. Y yo entro. Sería mejor si yo solo entrara en el edificio, no hablara ni nada. Empezara directamente con la fila de oración. Sería mejor. Pero en lugar de hacer eso, yo hablo por un rato. Esa clase de reuniones no pudieran durar mucho porque le sacan la vida a uno. Pero miren, aquí está parada una persona. Nosotros estamos aquí juntos ahora. Queremos mirar más allá de la cortina del tiempo. Miren, me acerco corriendo a la cerca. Doy un salto muy alto y me agarro y me impulso hacia arriba. Y regreso para abajo. ¿Qué vio, hermano Brana? Un elefante. Oh, ¿lo vio? ¿Qué más vio usted? Eso es todo lo que tuve tiempo de ver. Se requiere fuerza. ¿Ven? Casi me debilitó. ¿Qué fue? Fue la persona que está parada delante de mí. ¿Ven? Fueron ellos quitándole algo a uno. ¿Ven ustedes? ¿Qué vio usted? Usted tiene un tumor. Se fue de mí. ¿Ven? Es un esfuerzo. Me cansó. ¿Qué más vio usted, hermano Brana? Tengo que ir otra vez. Muy bien. Se sube uno otra vez y se impulsa y se esfuerza. Como ustedes saben, y cuando menos piensa, se baja. Usted es la señorita fulana de tal proveniente de la tercera. ¿Ven? Ahí lo tienen ustedes. Ustedes mismos están haciendo eso. Esos son ustedes no usándome a mí, sino usando el don que Dios envió para ustedes. ¿Ven? ¿Ven? Pero la parte física es la que se perjudica. Miren, ¿qué es el maestro de ceremonias? Pasa por allí, el patrón de toda la cosa. Dice, ¿qué está mirando, hermano Brana? Sí, yo lo conozco a usted. Yo le quiero mostrar algo a usted. Me levanta, me sostiene su mano o algo así. Y dice, ¿pero está esa tienda? Esa gente hace esto y va aquí y sale aquí y por acá y por allá. Yo solo estoy ahí mirando. ¿Ven? Eso está bien. Entonces, cuando él permite, cuando me deja, yo no estoy cansado. ¿Ven? Ese Dios usando su propio don. ¿Ven ustedes lo que yo quiero decir? De esa manera lo hacen. Miren, la gente aquí, algunas de estas personas que están conmigo, quizás algunos de ustedes son desconocidos para mí. La visión que sale allá, cuando soberanamente él envía, no hay quejas respecto a eso. Algunas veces, bajo la unción, uno está sin aliento en su cuerpo o respiración por 50 o 60 minutos. ¿Ven? Y él me dice lo que será exactamente al punto. ¿Dónde? será. ¿Cómo sucederá y todo? Toda la escena de toda la cosa. Y Dios es mi juez, ante cuya Biblia yo me paro aquí, que nunca ha fallado una vez, ni una tilde, de las miles de veces. Y, pero no hay quejas tocante a eso. Pero en una reunión, cuando un pequeño individuo viene, como, esos son ellos usando ese mismo don. ¿Ven? Es la persona usándolo. ¿Lo captan ahora? Jesús no sintió ningún esfuerzo cuando él levantó a Lázaro del sepulcro, porque el Padre se lo había dicho a él. ¿Ven? Pero miren, cuando llegó a una mujer usando ese don, poder había salido de él. ¿Captan ustedes lo que quiero decir? Eso es lo que lo hace. Y amigos, son ustedes los que hacen eso. ¿Ven? No soy yo. Son ustedes que lo están haciendo. La fe de ustedes. Miren, solo hay una sola cosa que me gustaría decir ahora otra vez, porque ellos probablemente nos van a despedir de aquí. Pero, miren, observen lo que él dice. No se vayan muy rápido. ¿Ven? Me imagino que el hermano Borders pueda que les explique eso a ustedes en la reunión de apertura. ¿Ven? No se vayan muy rápido. Cuando dice, aquí está una persona que está aquí. Tiene un tumor o un cáncer o... Miren, permítanme darles a ustedes una pequeña ilustración. Digamos, por ejemplo, que tomemos al hermano Williams aquí. Y yo pienso que dará. Tenemos tanto así de tiempo, así que nosotros, nosotros, no nos tomará. Miren, yo nunca lo he visto a él antes. Digamos que yo nunca lo he visto. Yo estoy en la ciudad de Nueva York. Y él va hoy aquí a un doctor. Y él está usando ese traje claro, bonito y una corbata. Y él va al doctor. Y el doctor le dice, reverendo, lo siento mucho decirle a usted, pero está sufriendo de tuberculosis. No hay nada que lo pueda ayudar ahora. Usted está en un estado donde es muy tarde para contrarrestarla. Así que lo va a matar a usted. Bueno, él se empieza a preguntar a alguien. Su fe lo capta. Creo que iré para que el hermano Brannan ore por mí. Él oye al respecto. Él va a Nueva York. Yo estoy en Nueva York. Y entonces él está usando un traje negro con una corbata roja. Y no está usando sus lentes. Y él sube a la plataforma. Yo estoy parado allí. Yo nunca lo he visto en mi vida. Y él nunca me ha visto a mí. Yo digo, ¿cómo está usted, señor? ¿Qué estoy haciendo? Estoy contactando su espíritu, ¿ven? Solo para ver qué clase de sentir. Algunas veces nos encontramos con impostores. Nos encontramos con críticos. Tuvimos uno en la reunión anoche que casi me hizo pedazos. Y así que esa es la razón que yo no pude llamar esa fila de oración. Y era terrible. Y así que entonces yo me paro allí y digo, ¿cómo está usted? Él dice, ¿cómo está usted? Yo entablo una conversación. Después de un tiempo, yo veo algo delante de mí. Yo digo, usted está sufriendo de... Yo voy a decir un discernimiento bastante largo. Digamos que no hay nadie más en la plataforma sino él, ¿ven? Para estar allí esa noche. Yo digo, usted está sufriendo de tuberculosis. Eso es correcto. Mire, usted estuvo con un doctor. El doctor tenía bigote y usaba lentes y de cabello canoso y él lo examinó a usted y dijo, ¿y usted no vengo a esta mismísima reunión y pueda que me encuentre con alguien más ahora? Y recientemente le estaba usando un traje blanco, un saco claro, con una corbata clara. Usted estaba sentado a la mesa escuchando a alguien hablar. Usted estaba usando lentes y una señora se sentó al lado de usted, algo, algo robusta, y estaba usando un vestido rosa. Usted sabe que era justo esta ocasión aquí, ¿ven? Y eso se va de mí. Yo no sé lo que dije, ¿ven? Yo estaba parado aquí observando eso. Bueno, quizás él está todo estremecido de emoción para entonces. Alabamos a Dios, eso es correcto. Yo estaba escuchando al hermano Brannan hablar, ¿ven? Igual, eso es exactamente. Yo estaba usando ese traje, aleluya, y se baja de la plataforma. Miren, él no ha esperado lo suficiente, ¿ven? Él solo está, ese es él haciéndolo. No, eso es lo que hizo su propia fe. Miren, esperen, y vean lo que Dios dice al respecto. ¿Ven? Miren, si nada más sucede, si yo me paro allí un momento y nada sucede, yo sigo observando. Si nada sucede, yo miro otra vez, y si él todavía no está asombreado, yo digo, yo voy a ir a por usted, Señor, y luego lo despido. Pero si ustedes lo oyen responder y decir, así dice el Señor, ¿ven? Miren, la fe de ustedes es lo que atrajo eso de Dios, pero miren, esto es Dios respondiendo a ustedes. ¿Ven? Yo todavía no sé lo que va a suceder, porque yo, esa fue su propia fe que hizo eso. Eso no dijo que él fue sanado, ¿ven? Eso únicamente fue su fe moviendo a Dios para hacer eso. Le dijo de antemano, y miren, esperen hasta que lo prediga, ¿ven? Entonces él regresa, y yo lo veo a él quizás años después, ya un anciano. ¿Ven? Y yo digo, Señor, así dice el Señor. Usted está sano. Por esto, para aumentar su fe mañana, usted está en una ciudad extraña, usted estará caminando por la calle, y alguien lo va a tocar en su brazo, usted volteará. Será un vendedorcito de periódicos, y usted mirará un reloj, y serán las doce, exactamente. Por esto, usted sabrá. ¿Ven? Miren, uno es lo que él atrae de Dios. Lo que sigue es lo que Dios le dio a él. Él lo hizo la primera vez. Ahora es así, dice el Señor. ¿Ven? Eso, eso es lo que sigue. ¿Ven ustedes? Luego, luego, al siguiente día, él se va, y les dice a los amigos que estaban con él, algunos de ustedes, hermanos ministros, ¿no fue eso extraño? ¿Ven? Miren, si únicamente su fe, la que ha hecho algo, él sabe que su fe ha tocado a Dios. Pero miren, ¿qué le dijo Dios? Él no esperó lo suficiente para darse cuenta. ¿Ven? Él se apresuró a bajarse de la plataforma. Miren, él irá yendo por ahí al siguiente día, diciendo, ¿saben qué? Y alguien lo toca, y él dice, ¿qué? Suena, suena, son las doce. Dice, ¿qué? ¿Ven? Oh, entonces nada lo puede hacer a él alguna vez dudarlo. Él es, sencillamente está anclado allí mismo. ¿Ven? Miren, el hermano Evans aquí, sentado aquí. Miren, comprendemos que nosotros no debemos usar los dones de Dios como tablas de Ouija. Comprendemos eso. Nosotros no podemos jugar con los dones de Dios. Él no se los daría a alguno que hiciera eso. Eso es correcto. Ese hombre me había venido a visitar él y su esposa y sus niños. Y hay mucho que se pudiera decir tocante a varias de estas cosas. Pero aquí está lo que sucedió. Algo así que es un pequeño testimonio. Él tenía un automóvil nuevo, todas su ropa y cosas dentro de él. Él se detuvo en la cafetería Miller en Louisville y en Kentucky uno puede vender un automóvil mientras uno tenga uno. Ellos le hacen un título. ¿Ven? Ellos tenían un círculo de ladrones allí que estaba robando automóviles. Se los llevaban y los pintaban otra vez. Les hacían un título y los vendían. Oh, ellos, era terrible. El señor Evans, viniendo de cientos de millas, como 750 millas desde Georgia para llegar allá. Acababa de llegar manejando, apagó el automóvil y entró a comer. Al salir al automóvil, la ropa, la grabadora, todo lo que él tenía estaba destruido, perdido. No sabía dónde estaba. Así que allí estaba él, cientos de millas del hogar, sin dinero, sin ropa, sin nada, y un automóvil nuevo desaparecido. Bueno, ellos se pusieron en contacto con el hermano Sathman y yo creo que con el hermano Simpson y con algunos de los hermanos allí. Así que finalmente ellos dijeron, consultemos al señor. Así que ellos dijeron, vayamos allá y pidamos que el hermano Braden prevente. Así que ellos llegaron a mi casa y eso es lo que hacen las entrevistas privadas, ven. Nos quedamos ante el señor hasta que algo sucede. No es como encontrarse con ellos en la plataforma. Es cuando ustedes se quedan allí y solo esperan. La gente está allí proveniente del ultramar y alrededor del mundo esperando. Algunas 300 citas se están esperando ahora, ven, de todas partes para darse cuenta de estas cosas. Y así que luego el hermano Evans y el hermano Fred, y muchos de ellos fueron allá a mi casa, cuatro o cinco hermanos, hermano Willie, yo no sé si usted estaba con ellos esa mañana o no. Y sé que sí estaba con ellos el hermano Fred y no puedo recordar cuántos estaban allí. Y nos postramos ante el señor a orar. Miren, todos estos aquí son ministros, confío. Todos ustedes son creyentes, ven. Uno tiene que encontrar la condición. Uno tiene que encontrar la causa antes que uno pueda encontrar una cura. Siempre, ven. Un doctor, si ustedes entran en su oficina y dicen, doctor, yo estoy sufriendo, yo estoy de mi estómago. Tengo un dolor de cabeza. Y él le da una aspirina y lo envía a casa. Él está tratando de deshacerse de ustedes, ven. Un verdadero doctor diagnosticará ese caso hasta que él encuentre la causa. Y de igual manera es cuando pasan por una fila de oración poniendo manos sobre la gente diciendo, gloria a Dios, aleluya, créanlo, gloria a Dios. Sacúdanse, ven. Encontremos la causa primero, ven. Pudiera ser algo. Dios puso una maldición sobre esa persona para hacerlos que hagan una cierta cosa. Y uno viene y se la quita como lo hizo Moisés golpeando la roca o el liceo, porque él fue llamado calvo, maldijo a esos niñitos y lo demás. Uno tiene que tener cuidado con los dones de Dios. Uno tiene que tener cuidado con lo que está haciendo, ven, cuando empiece a más decir y echar fuera demonios y cosas así. Cuando uno no sabe de lo que están hablando, uno se mete en un lío con Dios, ven, porque tienen que comprender lo que ha sucedido. Si eso, si algo está allí causando que eso suceda, entonces vale más que esperen y le digan a esa persona al respecto y que primero haga su mil. Así que la cosa por hacer es esperar hasta que uno encuentre la causa. Entonces uno la cura y está perfecta si uno, uno puede encontrar la causa. Deshágase de la causa y ellos, igual que es un ternón de tierra, está sobre alguna cosa, igual que una parte del maíz en el que una vara cayó sobre él haciéndolo crecer torcido. Solo mueve la vara y crecerá derecho. Es la misma cosa, ven, uno tiene que encontrar primero la causa. Pero dése cuenta lo que está causando que haga eso. Miren, y el señor Evans entró y dijo, hermano Branham, él dijo, me contó la historia. Yo dije, abordemos a Dios y nos hincamos para orar. Y mientras estábamos orando, yo, uno tiene que salir. De igual manera es a resucitar a los muertos. Ustedes han oído las reuniones. Ustedes lo han visto. Saben que está escrito a declaraciones firmadas por doctores de gente que estaba muerta. Yo he visto cinco de ellas en mi propio ministerio humilde. Uno tiene que encontrar esa alma que está allá en alguna parte y retornarla, regresarla. Y el espíritu, al salir, él envió su palabra. Envió su palabra. Ven. Y saliendo, yo vi a un joven usando una camisa amarilla. Había sido cristiano una vez y creado en un lugar cristiano. Estaba en el automóvil del hermano Evans, yendo hacia Bowling Green, Kentucky, 118 millas al sur de Louisville. Y el espíritu, mientras orábamos, le trajo convicción de que él estaba haciendo mal. Él estaba trabajando para ese círculo. Él estaba haciendo mal. Luego, con el espíritu, la palabra puesta sobre él en esa oración, él retornó. Regresó. Yo lo vi traer el automóvil de regreso y estacionarlo en un cierto lugar. Yo me levanté y le dije al hermano Evans, al respecto, que todo estaría bien. Y rumbo a casa y allá. Miren, el automóvil fue robado al otro lado del río, en Louisville, Kentucky, a una milla cruzando el río, y en la cafetería Miller fue robado de allí y fue traído de regreso de Bowling Green. Él tenía un tanque lleno de gas. La mitad se había consumido debido a lo que el joven había usado manejándolo. Lo manejó de regreso y lo estacionó allí en la calle donde, yendo hacia el campamento de casas remolques, allí él lo encontró, estacionado allí en la calle de la misma manera. Miren, ese es el espíritu de Dios saliendo para atrapar eso. Otro caso allí, solo para mostrarles a ustedes otro caso diferente. Luego de seguro terminaré. Así que entonces ellos, este es el mismo hombre de un hombre que le compró un automóvil y no iba, no se lo pagó, se fue. Y el Espíritu del Señor, cuando nosotros oramos, fue tras ese hombre, pero él era un pecador impío, rudo. Ven, la palabra no tendría efecto en él. Entonces Dios tuvo que orar de otra manera y lo envió que le pagara. Y un día cuando él estaba en mi casa, yo le dije, vamos a pasar por Bowling Green. Íbamos a su casa, nosotros íbamos a pescar, él y su esposa y yo en el automóvil. Él lo captó rápidamente. Miren, así que él dijo, ¿Daré? ¿Vale más que dé la vuelta aquí? Yo dije, si usted quiere su dinero, vale más que vaya ahorita. Y él fue allá, le pagó todo. Ven, ven, Dios sabe cómo hacer las cosas para que resulten bien. Ven, pero algunas veces si es un caso prolongado, miren, ese caso se prolongó por un par de meses o más, dos meses, que dice, dos años antes que sucediera. Pero ven ustedes, él había pedido y supo que si nosotros pedimos esa cosa, Marta dijo, mi hermano está muerto. Él está hediendo allá en el sepulcro, más también sea ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Ahí lo tienen. Ven, ven, todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Dos años después de todo eso, él se aferró. Él supo que lo conseguiría. Ven, Dios subió a su favor. Él lo consiguió. Eso es, hermanos. Es Dios mismo reflejándose en nuestras vidas. Yo les pudiera hablar a ustedes todo el día. Usted es un grupo de gente tan maravilloso. Yo los amo mucho. Y yo estoy aquí, mis amigos cristianos, para ayudarles. Yo estoy aquí para hacer todo lo que pueda para ayudar a pescar con la red con ustedes, hermanos. Mira, algunas veces la gente dice, como nosotros sabemos hoy, ha habido muchas imitaciones carnales de estas cosas. Ustedes entienden eso. Eso sencillamente tiene que venir. Cuando Moisés salió, lo sobrenatural había sido hecho y una multitud mixta salió con él. Eso perturbó el campamento después de un tiempo y concorre, como ustedes saben, y los demás. Y nosotros, nosotros, nosotros comprendemos eso. Y eso hace eso, hermanos. Y yo, algunas veces los pastores son un poco sospechosos. Y yo, yo no los culpo. Ellos tienen ovejas que alimentar. Ven ustedes. Ellos, ellos. Yo no. Yo no tengo sentimientos contra esos hermanos que aún lo condenan. Yo, yo no me siento mal al respecto, porque ellos son pastores. Ven ustedes. Pero yo quiero que usted sepa, como mi hermano, a medida, a medida que el fin se está acercando, que cuando lo encuentre al otro lado, yo todavía tendré el mismo testimonio. Es Dios. Usted solo crea eso con todo su corazón. Y yo, yo quiero que ustedes oren por mí. Es muy difícil, hermanos. Es difícil, porque algunas veces uno dice, uno tiene que decir cosas que solo quizá la opinión de una persona ha sido de una cierta manera. Y sin embargo, uno lo tiene que decir. Uno está, uno está obligado a decirlo. Uno lo tiene que decir. Y entonces lastima, y lastima quizás a su hermano o a alguien más. Entonces uno se siente terrible al respecto. Pero uno no es su propio dueño. Uno está comprado con un precio. Uno está comisionado para una obra. Uno debe ser fiel y verdadero a ella. No importa lo que sea. Y yo pienso que la mayoría de la gente que verdaderamente está en su mente cabal, respetará eso. Aunque ella no esté de acuerdo con ello, lo respetará. Que de un hombre a una mujer, no importa si ella es bonita, es fea, o lo que sea. Si ella es una dama, una verdadera dama, cualquier hombre respetará eso. Si tiene una onza de hombre en él, ¿ve? No importa quien sea. Él respeta su posición. ¿Ven? Y yo pienso que de esa manera es entre hermanos. Hermanos que ven a alguien que está convencido. Yo tengo el mismo respeto para hermanos que quizás no están de acuerdo conmigo. Yo diría que ciertamente yo respeto su... Una gran historia viene en mi mente ahorita de ese decano luterano allá. Como ustedes saben, cuando él me escribió una carta y dijo que yo era un adivinador pulido, como ustedes saben, y demás así. Y dijo lo horrible. Ven ustedes tocante a mí. Sin embargo, yo le contesté por carta. Él dijo, tú dices que has estado predicando por 30 años. Dijo, yo estaba predicando antes que te amamantaran. Él dijo, y entonces, y decir algo así como... Pero todavía yo tenía un respeto para él. Él solo me llamó Branham. Yo le contesté. Yo dije, querido y precioso hermano, un decano luterano, ninguno pudiera predicar el evangelio por 50 años y sin embargo faltar al respeto a Cristo. Yo no pienso que pudiera ser eso. Ven, él es, él es, él es un hombre. Él no está hecho de hacer rin. Él es un ser humano. Y yo le escribí una carta amable para contestarle. Y él dijo, la media idea de usted estar parado allí. Dijo, yo manejé 15 millas a través de una tormenta de nieve cegadora para oír a un hombre de Dios. ¿Y qué encontré sino un adivinador pulido? Y yo dije, yo lo perdono por eso, hermano. Y así que entonces yo dije, usted no supo lo que usted dijo. Yo dije, la gente vio a Jesucristo hacer la misma cosa en su día. Como él lo hace en mi día, es el mismo Jesús haciéndolo. Y ella lo llamó Benzebú. Yo dije, mire, ¿qué si yo estaba correcto? Y Jesús dijo que hablar una sola palabra en contra de ello nunca será perdonado. Yo dije, qué bien le han hecho sus 50 años. Ven, ven. Yo dije, pero yo sé que usted no quiso decir eso de su corazón. Yo sencillamente no pienso que un hombre pudiera hablar tocante a Jesús por 50 años y predicar de él y ser un decano de un colegio y pudiera hablar tocante a Jesús así. Usted solo, usted solo está excitado y no lo entiende. Después, él me escribió una carta. Él dijo, le pido disculpas por eso. Y yo vi que viene a Minneapolis otra vez. Era el Dr. Aguirre. Y él dijo, me gustaría que viniera al colegio. Me gustaría hacerle unas preguntas. Tengo tiempo para contarlo. Y dijo, tengo. Y yo dije, y el hermano Jack Moore, y algunos de nosotros estábamos allí, fue en la convención de los hombres de negocio. Él dijo, yo salí. Y por supuesto, mi educación es muy limitada. Como ustedes saben, y yo no reclamo ser un predicador. Así que me senté al lado del hermano Jack, y él es muy inteligente. Como ustedes saben, y yo pensé, que si él decía algunas palabras, que yo no sabía lo que él estaba diciendo, yo le pegaría en la pierna, y él tomaría control desde mí. ¿Ven ustedes? Así que nos dieron una buena comida. Ellos son noruegos. Y así que ellos tuvieron una gran comida de platos variados y puestos en la forma de la cruz. Y me pusieron en la cabeza de ellos allí. Las damitas amables sirvieron la mesa. Y el Dr. Aguirre se levantó después, después de la comida, y dijo, hermano Brano, yo sé que tiene que regresar para un servicio esta noche. Dijo, pero le quiero hacer una pregunta. Yo dije, Dr. Aguirre, yo dije, estaría contento de contestar lo que pueda. Quizá mi educación es tan limitada que yo no sea capaz de contestarla. Él dijo, bueno, me gustaría decirle esto a usted. Él dijo, yo le pido disculpas por lo que yo dije. Yo dije, oh, usted fue perdonado, hermano. Yo no pensaría en eso. Y él dijo, nosotros estamos hambrientos aquí en Bethany. Él dijo, nosotros, nosotros queremos a Dios. Él dijo, y nosotros leímos tocante a los pentecostales. Y él dijo, yo entiendo que usted era un bautista. Yo dije, yo lo soy. Y él dijo, bueno, él dijo, yo fui a verlos. Y dijo, hubo una reunión. Y dijo, ellos estaban tumbando las sillas zapatadas y tumbando las luces de la ventana. Y lo demás así. Dijo, ¿qué es lo que tienen ellos? Yo dije, el Espíritu Santo. Y él dijo, ¿hace eso el Espíritu Santo? Yo dije, hermano, esto es lo que yo encuentro entre la gente pentecostal. Tiene tanto vapor que lo soplan por el silbato en lugar de ponerlo en la vía férrea y hacerla, hacerla. Yo dije, ellos, si ellos solo supieran cómo ponerlo a orar, ellos lo dejan escapar todo a gritar, ¿ven? Lo dejan escapar gritando a voz en cuello. Ustedes saben lo que quiero decir. Y eso es verdad. Yo no lo digo deshonrosamente. Yo lo digo con amor y respeto. El poder que está en la iglesia, si únicamente se pusiera eso a orar y controlarlo, como el zigzag de relámpago que escribe el tiempo del fin a lo largo de los cielos, controlar eso y darse cuenta lo que hará. ¿Ven? Edison dijo que él lo podía hacer y él lo hizo. ¿Ven? Es controlar este poder que tenemos. ¿Ven? Nosotros solo lo dejamos escapar gritando a voz en cuello y lo dejamos escapar soplando. ¿Ven? Y él dijo, entonces, ¿qué tenemos nosotros los luteranos? Yo dije, el Espíritu Santo. Entonces él estaba todo confundido. Yo pensé, yo dije, yo fui a California. Yo escribí un, yo leí un libro en una ocasión de todos los dones espirituales. Dijo, nosotros estamos hambrientos aquí en Bethany. Y él dijo, todos mis asociados aquí. Y había como unos 300 o 400 de ellos sentados allí. Él dijo, todos nosotros tenemos hambre de Dios. Él dijo, mira, la cosa es, él dijo, es que nosotros escribimos, leímos ese libro en nuestra escuela, aquí en nuestros estudios. Y dijo, bueno, uno de los hermanos y yo abordamos un avión y fuimos a California y encontramos a ese hombre. Y él dijo, yo no tengo ninguno de los dones. Yo sencillamente escribí tocante a ellos. Dijo, luego oímos tocante a que usted iba a venir aquí. Y dijo, fuimos allá. Y dijo, rápidamente, habiendo sido desilusionado tantas veces en una ilusión, nosotros lo aplicamos a que era un espíritu malo. Ok, lo siento que dije eso. Yo dije, bueno, está bien. Yo dije, quizás todos tenemos esos momentos, señor. Yo dije, probablemente hubiera, quizás yo hubiera hecho la misma cosa en un tiempo. Yo dije, Dios es misericordioso para con nosotros. Él ciertamente es misericordioso conmigo. Y él dijo, bueno, me gustaría decir una sola cosa. Él dijo, ¿qué podemos hacer? Y de repente pensé, los estudiantes que no podían pagar sus estudios, ellos tienen allí una plantación como de mil acres o más, quizás de dos mil acres y plantaban maíz. Y permitían a los estudiantes pagar sus estudios trabajando, ven. Y yo dije, en una ocasión hubo un hombre que plantó un campo de maíz. ¿Cuántos alguna vez han visto al maíz brotar? Todos lo hemos visto. Y yo dije, a la mañana siguiente cuando él salió, allí había dos hojitas, o mejor dicho, una mañana cuando él salió, allí había dos hojitas que habían brotado. Él dijo, alabado sea el señor por la cosecha de maíz. Yo dije, ¿la tenía él? Él dijo, bueno, yo no diría que él la tenía. Yo dije, digamos esto, potencialmente la tenía. Sí, él dijo. Yo dije, esos fueron los luteranos. Finalmente, aquellas dos hojitas crecieron para llegar a ser una borla, algo diferente. Y esos fueron los metodistas. Por santificación, lo cual, ustedes predicaron justificación. Y la borla miró para abajo a las hojas y dijo, yo soy una borla, no te necesito para nada, yo lo soy ahora. Pero como usted sabe, esa borla finalmente diseminó esas pequeñas borlas dentro de la hoja otra vez, y produjo una mazorca, como el gran original que fue plantado. Yo dije, esos fueron los pentecostales, la restauración de los dones, siendo restaurados a la iglesia. Yo dije, nosotros tenemos muchos hongos en la mazorca, pero sin embargo, nosotros también tenemos algunos granos allí. ¿Ve? Yo dije, eso, eso es correcto. Yo dije, fue, fue el, el pentecostés original. Y yo dije, luego el grano dijo, yo no necesito ni la borla, ni la hoja. Yo no los necesito a ustedes metodistas, ni a ustedes luteranos, a ninguno de ustedes. Yo soy el grano. Yo dije, después de todo, se requirió la vida que estaba en la hoja para hacer la borla, y se requirió la vida en la hoja para hacer el grano. Yo dije, la iglesia pentecostal es la iglesia luterana avanzada. Él retiró su plato. Hice una cosita sencilla como esa, no argumentando la teología de ellos, ¿ven? Ni argumentando con ellos, sino solo dejándoles ver cuál es la verdad. ¿Ven? Permítanos. Él dijo, hermano Brannan, nosotros, de Bethany, no importa lo que diga el resto de los luteranos, nosotros queremos a Dios. ¿Qué podemos hacer para recibir el Espíritu Santo? Yo dije, retírense de la mesa, den sus espaldas a la mesa e hínquense con sus rostros hacia la pared. Y fuimos nosotros por allí y pusimos manos sobre ellos y cuatrocientos recibieron el Espíritu Santo. Y ahora ellos están alcanzando cientos y cientos haciendo milagros y señales y prodigios. Ese es lo que es el señor Agri del colegio Bethany en Minneapolis, Minnesota. Hermanos, nosotros tenemos el mejor producto en el mundo, pero lo estamos manejando mal. ¿Ven? Eso es correcto. ¿Qué si? Digamos, por ejemplo, si el hermano Borders, aquí es un carpintero, ¿qué si él estuviera allí con un martillo clavando los clavos? ¿Ven ustedes? Si yo tuviera alguna clase de martillo extraordinario aquí, en el que yo pudiera poner un keg de clavos y brr, solo subirlo así y clavar todos los barrotes al mismo tiempo. Y yo voy a él y digo, sí, usted está fuera de lo moderno. Usted no tiene nada. Usted no vale nada de todas maneras. Usted ni siquiera está en lo moderno. ¿Ven? Yo arruiné mi producto allí mismo. Yo lo abordé a él de la manera incorrecta. ¿Ven? Si yo voy a él y le digo, qué maravilloso, qué buen carpintero es él. Y solo dejo mi producto, se venderá por sí mismo si es bueno. Eso es correcto. Esa es la razón por la cual estoy aquí, amigos. ¿Ven? Es un producto de Dios que es un ministerio avanzado. Por así decirlo, quizás, para los luteranos y ustedes metodistas y bautistas y muchos de ustedes, hermanos, nosotros no los estamos tratando de forzar a ustedes que acepten algo. Nosotros únicamente les estamos tratando de decir a ustedes de un don avanzado que el Señor le ha dado a la iglesia y que su gracia nos ayude. Lo siento tomar todo este tiempo. Yo solo me pongo a hablar. Dios los bendiga. Cantemos muy suavemente mientras cerramos esa puerta allí ahora, cerrando la puerta. Yo le amo. Yo le amo. Porque él a mí me amó. Y me compró mi salvación allá en la cruz. Miren, poniendo este pequeño fundamento de sanidad, miren, esta noche, si está bien con los pastores y todos, yo quiero tomar una noche para salvación. ¿Ven? Para ver. ¿Ven? Después de que toda esta gente sea sanada, ella, si ella vive el tiempo suficiente, quizás se enfermará otra vez. Pero una vez que sea salva, entonces ella tiene vida eterna. Eso es correcto. Ella saldrá en la resurrección. Miren, Jesús, hemos cerrado las puertas y orado a nuestro Padre que ve en secreto. ¿Podemos inclinar nuestros rostros por un momento ahora para orar? Padre celestial, nerviosamente, apresuradamente, no le podemos hacer justicia al trabajo. Pero yo espero que de alguna manera esta mañana, por medio de tu presencia, estando aquí, que nosotros, al partir de aquí, nos vayamos con nuestros corazones llenos de gozo. Señor, bendice a esta gente bondadosa, Señor, que nos permitió usar el lugar para esta reunión. Pedimos que ellos hagan una gran obra. Parece ser que fueron amables. Nosotros, un grupo de gente desechado, despreciado por el mundo, y sin embargo, ellos abrieron las puertas y nos permitieron entrar. Estamos agradecidos por eso. Bendícelos y que cada uno, que este hombre que es dueño del lugar, con todos los empleados, que haya tal convicción, cuando esas meseras entren a este cuarto, que fluyan por sus mejillas lágrimas de arrepentimiento por el pecado. Concedelo, Señor, que todos ellos sean salvos y llenos con el Espíritu, y lleguen a ser un gran poder para Dios. Gracias por esta hermandad, estos hombres finos y mujeres con quienes yo espero vivir en la eternidad durante todas las edades que han de venir por los siglos de los siglos. Bendice a nuestro hermano presidente aquí y a su esposa, a todo ministro y a su esposa, a todos los visitantes que están con nosotros esta mañana. Y Padre, en este gran tiempo en el que estamos viviendo, justo cuando las luces del atardecer están declinando, el sol se está poniendo aquí en la costa del oeste. Pronto va a haber un día de angustia como nunca se ha sabido. Entonces, el que es inmundo, inmundo todavía. El que es santo, santifíquese todavía. Dios concede que hagamos todo lo que esté a nuestro alcance para así meter toda alma al reino de Dios antes que sea demasiado tarde. Concédelo, Dios. Bendice al ministerio de estos mis hermanos. Dios, a sus iglesitas y a mis hermanas y hermanos que están sentados aquí esta mañana, sus obras. Dios, ellos están aquí. Yo he encontrado este pequeño grupo pentecostal por todo el mundo, muy metido allá en esas junglas donde hombres se atrevan a ir. Y allí está un pentecostalito sin ser patrocinado allí sosteniendo la vela de luz. Sin estar respaldado por nadie, algún hombrecito o mujercita parados allá, todos desfigurados y comidos por la miba y la ropa andrajosa, pero sosteniendo la vela de luz. Como Pablo dijo en hebreos, de los cuales el mundo no era digno. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres y angustiados. Dios, únicamente el gran juicio lo revelará. Cuánto te doy gracias por hombres y mujeres así, y por estar asociado con un grupo tal, por sentarnos en lugares celestiales en Cristo Jesús. Bendícelos a todos, Padre. Pedimos que tu gracia y misericordia descanse sobre ellos. Perdona nuestras muchas debilidades, Señor. Nosotros no intentamos hacer nada incorrecto, Señor, pero por medio de la cara nosotros sí cometemos errores diariamente. Así que con el fin de permanecer vivos en Cristo tenemos que morir a nuestros propios pensamientos. Así que mantennos muertos a nosotros mismos y vivos en Él. Que nuestros cuerpos y nuestras almas sean tan sumisas a Él que la gente vea la reflexión de Cristo a medida que vamos o venimos o en lo que sea que hagamos. Bendícenos juntos, Padre. Ayúdanos esta noche en el servicio. Ayúdanos mañana. Ayúdanos a las escuelas dominicales, a las iglesias, y que haya una llama de fuego de Dios en cada iglesia y en cada corazón hasta que Jesús venga. Le pedimos en su nombre. Amén. Lo entrego de regreso al presidente y al hermano. Amén. Amén. Amén.